Sobre las advertencias de varias organizaciones del gremio médico, quienes señalan la inconveniencia que el gobierno cambie la vacuna contra el neumococo de 13 valente a 10 valente, aunque ambas son de calidad, pero una tiene menor protección que la otra. La ministra de Salud asegura que ya está en trámite la compra de las vacunas 10 valente, y el criterio utilizado son la calidad y el bajo precio, y la vigilancia epidemiológica que se lleva en el país. Eso de que si PSV 10, PSV 13, puede llegar a PSV 95, porque hay 95 serotipos, pero esa no es nuestra preocupación, sino que es que le llevamos el seguimiento y la vigilancia a los serotipos que existen en el país, al igual que lo hacemos con la influenza, y así es como proveemos, y el Ministerio de Salud y todos los compradores públicos en el mundo somos soberanos. Asegura que hay más de 30 mil dosis en centros médicos disponibles para vacunar a los niños. Sobre otro tema, relacionado a los cambios anunciados por el presidente en lo que respecta a la salud, la ministra dice que vigilarán más en el territorio la atención a los pacientes, especialmente la entrega de medicamentos. Vamos a trabajar intensamente en el territorio, vigilando que la prestación del servicio sea la mejor, vamos a ponerle mucha atención al tema de la entrega de medicamentos, porque hay unos casos donde hay anomalías en la forma en que se entregan los medicamentos, como por ejemplo que habiendo medicamentos no se entregan, como que hay medicamentos que existen en el cuadro básico, que son equivalentes y no se están dando, y otros aspectos a los que le vamos a poner mucha vigilancia. Además informó que los médicos residentes del Hospital Rosales ya se les canceló el pago de los tres meses atrasados. Con imágenes de Alfredo López, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.